Por fin, después de 20 años, se aprobó un proyecto que beneficia directamente a todos los trabajadores de las plantas municipales y beneficia, yo diría, la esencia del trabajo municipal, de la gente que está en la trinchera, que está día a día preocupado de los problemas más directos de las personas. Por lo tanto, después de tantos años que se tramitó este proyecto en la Cámara de Diputados y en el Senado, lograr de una vez por todas que varios de estos funcionarios y empleados de los municipios puedan optar a cargos de planta, puedan optar además a tener algún tipo de planta directiva. Ese va en directa relación con la forma en la cual ellos se pueden desarrollar en el municipio y, por supuesto, con el desarrollo de las comunas. Así que yo creo que es un gran proyecto, demoró demasiado y pueden estar tranquilos todos los dirigentes sindicales que nos acompañaron el día de ayer, que esto se va a implementar prontamente y cada uno de los municipios que se van a haber beneficiado y la gente que se va a haber beneficiado con esta ley va a dar cuenta de que mucho antes debió haberse hecho esto en todo Chile.